Poco a poco el corazón va perdiendo la voz Sálvame Ay, Anabel, si disimulas que andas enamorada, por favor ¡Vámonos a bailar, damas y caballeros! ¡Bienvenidos! Vamos a la rapareja, aquí iniciamos y aquí comenzamos La música, el sabor de Nueva York ¡Vigiel Sánchez! ¡El sonido! ¡El sonido, el sonido, el sonido más cerca que toca chido! ¡Estamos de regreso! ¡Coronitas Life's Love! ¡Producciones Martínez! ¡Y toda la chambomanía! ¡Sale! ¡Tony! ¡La cámara chambera! ¡Sale, sale, sale! ¡El rey se distingue por su trono! ¡La reina por su corona! ¡Infamosos del barrio! ¡La mera mera! ¡Chingolería! ¡Infamosos Chido Junior! ¡Smart! ¡Fuero! ¡Dick! ¡Incluso! ¡Fuertero Cubias Gasparín! ¡YoYo Chicago! ¡El Rojas! ¡El Jordan! ¡El Tipe Russo! ¡Greñas! ¡El Floro Rodo Ortega! ¡Crescencio Yoshi, Rico, Miki! ¡Meteces! ¡La mera 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 mera! ¡Ana Daisy! ¡Eneida, Sidney, Noelia, Nayeli! ¡Uno pinche y famosote! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ponimis! ¡Cuchillo sin amor! ¡De gritos sin amor! ¡El rey del filagio! ¡Como López! ¡La pequeña Lulú! ¡Sale! ¡Tú me sigues! ¡Ya eres tú! ¡Cafeteros! ¡Ranza! ¡Odiada! ¡Epa! ¡Maldito Rubia! ¡Ese Diablo Cody! ¡Vencio Cino! ¡Olejo! ¡Rogo! ¡Arvin! ¡Ruco! ¡Algo! ¡Chamelo Pichón! ¡Javier! ¡El Semenorio! ¡Aras! ¡El Pollo! ¡Traviesos! ¡Gordones! ¡Varrio 13! ¡El Junior! ¡Antoni, Miki! ¡Penguchín! ¡Lanito Murra! ¡Paxito! ¡Caballito Gloria! ¡Grijol! ¡Niccolo! ¡Cien por ciento! ¡Cafeterote! ¡Ceser! ¡Toda la bala! ¡You suck Mickey! ¡Bueno! ¡El cachorro tigre latoso! ¡Como cien cabrones! ¡Codido Mendonça! ¡Ándale Juanito! ¡Súbele! ¡Súbele! ¡No somos de aquí, mucho menos de allá! ¡Cafeteros! ¡Chapacos locos! ¡Donde quiera vamos a reinar! ¡Cien por ciento reza! ¡Loca! 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 ¡Siempre vamos a representar! ¡Ese yo! ¡Ci Tyson Anthony! ¡Rigo Vega! ¡Cartún! ¡Chacal! ¡Entuno Richy Jr! ¡Pikis Buky Chino! ¡Ca-ca-cafeteros! ¡Papak Master! ¡Échame el tambor! ¡Cumbia! 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 La bella, la bella E de Morales, la hermosa madrina Nati, Morales, sales, lunes, con el sonido, el chocan y el cheto, para las crazy, sales, venga el sabor, la nueva cumbia en América. Juanito Live, Tony, la cámara, champera, la más chamba, todido chamba, que retumbe perro, el que sabe, sabe, toda la chamba manía. Son tres letras, la primera es la T, la segunda la B, la tercera la S, malditos traviesotes, pese quien le pese, raza locota barrio santo domingo, el cuero, el cachorro, el cuervo, Jordan Tris, el atonso garigona, el tinga. Todos los que faltaron, todas las locotas razas, barrio trece, cumbia en América, tres, dos, uno, indestructibles del sabor como ellos ninguno, y al cabo, el churio, el churio, el churio, el churio. Sale, Hugo Ríos, Juárez, Jolly Ríos, Toro, Chato Galvez, Sexta, Pugui, ese pugroso, indestructibles del sabor. Jolly Ríos, Juárez, Jolly Ríos, 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 J La Bata del Gabacho, Raza Loca, New Jersey, Santo Domingo, a Toya Madre, Tumisillo. ¡A Semana Cumbia! Cuanto pero cuanto sabor damas y caballeros, estamos iniciando, comenzando la música al sabor del Miguelón para toda la banda que nos está acompañando en esta noche especial. ¡Bienvenidos!